¡Muy buenas tardes, animalitos del bosque! El día de hoy seguimos aquí en Mulaca. ¡Wow! Esto se oyó muy de estación de radio. Me escuché muy locutor. Así que vamos a dejarlo... No, no, vamos a empezar nuestra aventura. En donde la dejamos, nos quedaba de descubrir una última piedra. ¿Qué demonios? ¿Y esto cómo lo deshago o qué? Entonces vamos a buscar dónde demonios estaba esa última piedra. Porque no la encontramos en el capítulo anterior. No, de aquí venía el capítulo anterior, así que... ¡Pues vamos a buscarlo! ¡Ah, ok, ok, ok! A ver, vamos a ver. ¡Vuelve aquí! ¿Ahí dónde quedaste? ¡Ven, ven, ven aquí! ¡Oh, cielo! Se he oído hablar de ti. ¡Ey! A ver. Sí, sí, sí. ¿Pero ya no había activado esta cosita en el capítulo anterior? Bueno, quién sabe. Sí, ¿no? No sé. ¿Tal vez estoy en otro lado? ¡Wow! A ver, tú. ¿Qué demonios? No sé si activé ahorita la puerta correcta o a dónde demonios me fui. ¡Ah! ¡Wow! ¡Puedo llegar allá arriba! Vamos a intentarlo. No, me pongo mi escudito de Sonic. ¡Ah! ¿Qué? ¿El escudito de Sonic? ¡Wow! Voy con doble poder, así que... Teníamos que llegar. ¿Y aquí qué hay? ¡Ah! ¿Esa la vista? ¿Qué hay aquí o qué? No entiendo. Bueno, pero creo que puedo llegar hasta esa ollita de allá, así que intentemos llegar. A ver, ¿tú tienes mi piedra? No, solamente Korima. Muy bien. Bueno, las puertas de este lado ya se abrieron en base a la piedrita que atacamos ahorita. Así que vamos a ver qué hay en ella. Bueno. ¡Que se cae ese perro! Bueno, parece ser que esta es una área que no hemos explorado. ¡Tú, ven aquí! ¡Tú! ¡Santo Dios emplumado! ¿Por qué me persigues a todos lados como un salvaje? ¿Pero qué falta de decencia? ¿Qué? ¿Ayudarte a subir? Bueno, supongo que sí. ¿Por qué no empezaste por ahí? Señor, usted empezó a correr. A ver. ¡Oh! Muy bien. ¡Yay! A ver. Supongo que aquí puede estar. ¡Sí! ¡La última piedra! Genial, animalitos. Tenemos la última piedra. Entonces, ahora sí podemos ver qué destino nos depara. Pero me intriga mucho saber por qué está. Ah, ok. Es que ahí está la puerta. Ah, por ahí hubiéramos empezado. Aquí hay una de estas cositas muy misteriosamente atrapada entre enredaderas flexibles. Pero vamos a dejarlos ahí. Vamos directamente a la batalla. Y a ver contra qué nos enfrentamos esta vez. Así que vamos ahí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Está largo el tramo! ¡Oh! Y llegamos aquí arribita. ¡Oh! ¿Qué es esto de aquí, señor? Estos caparazones de trilobita. Vaya que son interesantes. Mis investigaciones indican que los trilobitas son capaces de crecer diferentes tipos de caparazones. Esto lo hacen para adaptarse de mejor manera al medio ambiente en el que viven. Todos comparten comportamientos, pero... Todo. Pero han evolucionado para formar en cuenta factores exteros. Es fascinante. Ah, si se fijan, ya nos hemos enfrentado contra los de la calavera y los del agujero negro de allá. Pero no sé qué demonios es eso de ahí. Bueno, vamos a dejar esa intriga para otra cosa. Mientras vamos a llegar a la puerta que está allá arribita. Ah. ¿Y cómo llego? Ok, solamente sigamos el camino de magia. Perfecto, animalitos. Llegamos aquí y vamos a ver qué está detrás de esta puerta. Esta misteriosa puerta. ¡Wow! ¡Wow! Son dos... ¡Wow! Son dos. ¡Qué miedo! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Son tres! ¡Ah! Y eso está en fuego. ¡Ah! Bueno, pues... Con el ataque del puma los estaré atacando poco a poco. Supongo. O con el oso. El oso creo que es más poderoso. ¡No lo puedo usar! ¡Wow! Ok, como que cada uno tiene un ataque diferente. ¡Oh, no! Ya no tengo vida. ¡Oh! Ok, tengo que esperar a que ataquen. Y luego ya puedo atacarlos yo. Primero iré contra el rojito. El rojito se ve como que es más violento. Bueno, que este acaba de traspasar al rojito y le valió caca todo. Bueno, no acabé con el rojito que era el que quería acabar. Pero me queda el rojo aún así. Y este que parece que está atontado o algo. Algo le pasa. ¡Ah! Ya lo vencí. ¡Wow! ¡Wow! Ok, solo queda el rojito. El rojito sabe que es el más violento de todos. Así que lo atacaré poco a poco. Corriendo, pero poco a poco. ¡Ándale! ¡Yay! Y con el ataque del puma, lo vencimos ahora sí. ¡Yay! ¡Fanfarrias! ¡No! ¡Lo lograste! No sé si es hombre o mujer. ¡Ah, es hombre o mujer! ¡No puedo creerlo! ¡Lograste derrotar a los Ganoko! Este lugar solía ser nuestro hogar hasta que esas bestias lo volvieron su campo de juegos. ¡Oh! Tuvimos que escondernos en las profundidades del bosque. Siempre en movimiento. Siempre cuidándonos a las espaldas. Pero eso ya quedó en el pasado. Por fin podemos regresar y asentarnos de nuevo aquí. Todo gracias a ti, Sukuruame. ¡Yay! Debo ofrecerte una disculpa, Sukuruame. Pero he estado vigilándote a la des... ¿Qué? ¿Me estabas estoqueando? Tenía que saber si podía confiar en ti. Te he visto utilizar el poder de los semidioses. No estoy seguro cómo lo haces, pero si lo haces debe ser por algo grande. Y malo se acerca. Ah, debe ser... Ah, ok. Si no me equivoco, entonces quizá tu siguiente destino deba ser la majestuosa Vasaseachi. La cuna de la vida. El origen de toda el agua. Puede que ahí encuentres otro semidios. ¿Qué? ¿Vamos a Vasaseachi? Puede que ahí encuentres la llave de nuestra salvación. ¡Wow! ¡Ey! Ahora sí, ya saturé mis bolsillos de puras pociones. Estamos listos para otra aventura más. Eh, la verdad no... Creo que no terminamos de explorar todo este lugar. Supongo que hay pequeños huecos o... Oh, oh, de hecho... Oh, 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 oh. No me esperaba esto. A ver, ¿tú qué tienes aquí? ¡Yay, más Koryma! Porque si se fijan, aquí hay pequeños pedacitos de magia que supongo que me llegan a algún otro lado. Oh, no sé. ¡No, no alcancé! Bueno. Si tienen alguna idea de cómo llegar allá, no olviden dejármelo en los comentarios. Y si no se... Y si no recuerdan o si no se olvidaron, toda esta Koryma que estamos recolectando nos sirve para mejorar nuestro... Pues nuestras armas o nuestros poderes, pero solo en Pakime. Así que vamos a darnos una vuelta antes de llegar a Baseshia Chic. Que... Para... Bueno, vamos a darnos una vuelta en Pakime para mejorar un poco nuestras armas. ¿Sí? ¿Se hace aquí? Sí, se hace aquí. Oiga, quiero mejorar mi... 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 Mi todo. Viajando por el ton... Viajando por todo el mundo, ¿eh? Debe ser agradable conocer gente nueva. Ver las maravillas del mundo. ¿Alguna vez conocí a alguien que disfrutaba de lo mismo? Un viejo amigo. Pero bueno, regresando al tema. ¿Qué puedo hacer por ti? Wow, wow. Y aquí está. Vamos a ver. Porque ya tengo que como mil... Mil... Ah, sí. Mil setes. Mil ciento setenta y seis. De Koryma. Entonces, ¿me acompleto mejorar mi... Mi arma en... Mi lanza? ¿O puedo mejorar... A ver, ¿qué es esto? El ataque especial de Mulaka se regenera más rápido. Pues vamos a empezar ahora por el otro lado. Ya tenemos algo de la lanza. Ahora vamos a empezar un poco con... Con esta parte. Y todavía nos sobra novecientos dieciséis. Así que vamos a aprovechar para comprarnos otra cosita más. Supongo que esta nos puede beneficiar mucho más que las otras. Bueno, de momento. Porque dice que el alma de Mulaka es mucho más resistente. Así que nos puede beneficiar a la hora de los combates. Wow, y esto lo hace todavía más resistente. Así que vamos a dejarlo por aquí. Ya con estas dos mejoras nuevas a nuestro personaje. Y vamos a seguir juntando un poco más de Koryma en lo que avanzamos de la historia, del personaje. Y pues de momento vamos a dejarlo por este lado. Vamos a dejarlo por aquí en Paquime. Para que en el siguiente... Hola perro. ¿Puedo hablar contigo? ¡Uf! ¡Qué bonito perro! ¿Por qué no lo había visto la vez pasada? ¡Qué bonito! Ok, bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí, animalitos. Espero que les esté gustando esta hermosa serie de Mulaka. Para seguir aprendiendo un poco sobre esta cultura, cultura Tarahumara. Sobre nuestras tradiciones. Y nada, espero que les esté gustando. No olviden darle like y suscribirse si no lo han hecho. Y comentar... Y comentarme qué les está pareciendo esta hermosa serie. Así que nos vemos entonces en otro video. Y hasta luego. ¡Chao, chao!